Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, es muy difícil, por no decir imposible, eso de encontrar a la pareja ideal. Estamos hartos de repetirnos que nadie es perfecto. Pero hay que repetirlo. Debemos ser conscientes de que, al final, todos estamos aquí soportándonos los unos a los otros, aunque muchas veces no sea fácil. Seguramente te ha pasado. A veces, estás tan obsesionado con alguien que no puedes aceptar las grandes diferencias. Y te vuelves incapaz que esa relación solo te llevará a sufrir. A lo largo de la vida, se suelen pasar por cuatro fases, las cuales pueden ser con la misma persona o con diferente. La de iniciación. La de proyecto, en la que muchos suelen llegar a formar una familia. La de consolidación de la propia identidad. Y por último, una etapa más emocional y de cuidado. Si esos objetivos van acorde a lo largo de estas etapas, la pareja se mantiene. Pero, ¿qué pasa cuando en la fase de iniciación surgen dudas o te das cuenta de que las cosas no marchan bien? Quizá te preguntes si tu pareja es la adecuada para ti. Si están conectados o si simplemente es pura atracción física lo que los tiene ahí. Debes saber que si estás con alguien, es por alguna razón específica. Pero si tu chica tiene más de alguna de las características que te mencionamos a continuación, será mejor que te preguntes si debes seguir con esa relación. No importa qué tanto te guste. Presta atención. Ah, pero antes, no podemos dejar de invitarte a visitar Estilocracia.com. Si te suscribes, te haremos llegar ofertas especiales y regalos. Bueno, ahora sí. Danos un like si te gustan las imágenes y anota lo siguiente. Recuerda, si tu chica las tiene, piensa mejor las cosas. 1. Tienen diferentes planes o no tiene planes contigo. Tú te ves con ella en el futuro, pero ella nunca te ha mencionado en sus planes. O en otro caso, tiene planes distintos. Como el deseo de tener hijos, casarse o mudarse a otro país. 2. Si tú y tu pareja difieren significativamente en esto, es una importante bandera roja. Aunque sabemos que muchas veces es posible negociar, el hecho de querer cosas distintas desde el inicio es por sí mismo motivo de preocupación. 2. Independientemente de lo bien que actualmente se lleven. 3. Y si el caso es que ella no tiene ningún plan contigo, quizá debas reconocer que ella no es la mujer indicada para ti. 4. Y que solo estás desperdiciando tu tiempo en alguien que pronto abandonará el barco. 5. En caso de que tú estés en la misma sintonía, entonces no debes preocuparte y solo disfruta el momento. 2. No te respeta. Las faltas de respeto pueden aparecer en muchas formas distintas, como el engaño. Pero aquí te vamos a hablar del abuso verbal o emocional, o un comportamiento pasivo-agresivo que ella usa sobre ti. Y estos tres últimos comportamientos pueden ser tan sutiles que son difíciles de notar. Quizá te has dado cuenta que en algunas ocasiones te señala de tonto, o peor aún, de estúpido, por algo que hiciste mal. Y aunque muchas veces puede sonar a una broma, debes prestar atención a todo el contexto y no pasarlo por alto. Recuerda que si no hay respeto en una relación, se pierden muchas cosas. 3. No se preocupa por tus necesidades. Todos necesitamos mimos de vez en cuando. Pero ella quiere que tú la atiendas y cuides en todo momento. Lo peor es que nunca está dispuesta a hacer lo mismo por ti. Además, todo lo que haces, lo haces a su manera. O porque encaja con sus planes y espera que quieras lo que ella quiera. Este tipo de comportamiento es sumamente egoísta. Lo peor es que tú puedes verla como una chica que necesita de mucha atención. Pero en realidad no es así. Si te has dado cuenta que ella es así contigo, tal vez debas preguntarte si de verdad vale la pena estar con alguien que nunca, o muy pocas veces, hace algo por ti. 4. No conoces a su familia. Llevan meses saliendo y aún no conoces a sus padres ni a sus amigos más cercanos. Mientras que ella ya conoce a todos tus familiares y ha convivido con tus amigos y cada vez que lo mencionas, saca un pretexto o simplemente cambia el tema. Esto, aunque no puede parecer importante, sí lo es. Recuerda que en las relaciones serias, conocer a la familia es dar un paso más. Es por eso que si ella evita este encuentro, es porque no está interesada en algo serio. Deja de darle tantas vueltas tratando de convencerla. Mejor, aléjate de ahí y busca a alguien que sí esté interesada de verdad. 5. No la conoces tanto. La conoces del trabajo o porque te la presentaron, pero no tienes detalles importantes de su vida. Además, siempre parece esconder información o prefiere no contestar. Esto, por supuesto, está bien cuando acabas de conocer a alguien, ya que el misterio puede ser seductor al principio. Pero no lo es cuando llevan saliendo meses. Si ella es un libro cerrado y solo deja ver lo más simple, mejor, adelante. Al igual que el punto anterior, este tipo de chicas no buscan nada serio. Es por eso que no tienen la iniciativa de dar estos pasos en la relación. 6. Odia tus pasatiempos. Todo lo que disfrutes, tus pasatiempos, tus gustos en general, ella los detesta. Además de que siempre ataca lo que te hace feliz y aunque tratas de hacerlo a solas o cuando ella no está cerca, seguirá atacando porque lo ve como algo detestable. O peor aún, te dice que pierdes el tiempo. Si esto te es familiar, lo primero que debes hacer es hablar con ella. Dile que tú, como ella, jamás la atacas por sus hobbies, aunque no necesariamente te parezcan lo que más te guste a ti. Hablen respecto a darse espacio y respetar los gustos de cada quien. Si ella no da pauta o simplemente no muestra interés ante la idea, lo mejor será que te alejes, ya que no serás feliz con alguien que no te deja ser quien eres y que odie todo lo que a ti te gusta. Para este tipo de mujeres, siempre hay alguien antes que tú. Sus amigos, su trabajo, su familia, etc. Siempre hay alguien más importante antes que hacer algún plan contigo. Cuando no eres la prioridad para tu chica, significa que te tiene ahí como segunda opción, como plato de segunda mesa. Dinos, ¿en realidad te gusta eso? Sabemos que si lo que buscas es una relación, tu respuesta será un no rotundo. Entonces, ¿qué haces ahí? Si hablas con ella, pero se pone a la defensiva o no está interesada en cambiar, lo mejor será que te alejes y estés con alguien que sí valore tu presencia. Amigo, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.